Hola, soy Patricia Clarke, agente inmobiliario de Notawa. Hoy quería tratar un tema muy sencillo y es cómo estar preparados para comprar casa en Notawa. Número uno, deben tener un 5% de cuota inicial, 5% del valor de la propiedad que quieren comprar. Entonces hagan el cálculo, eso es lo primero que deben tener, lo deben tener por al menos 90 días en su cuenta para que los bancos lo puedan verificar si es que requieren financiación porque los bancos quieren saber que ustedes tienen esa plata antes de aprobarlos por la hipoteca. Entonces, primer paso, 5% de cuota inicial mínimo. Segundo paso, un 2% de gastos de cierre que incluyen escrituración, gastos de abogado, property tax, los impuestos, en fin. Calculen un 2% del valor de la propiedad para tener como gastos de cierre. Paso número 3 es, una vez ya tengan esas dos cosas, el 5% más el 2%, o sea, un 7% en promedio, podemos ya pasar a la preaprobación de su hipoteca. Yo les hago un referido, dependiendo de su perfil, los vamos a referir a un banco, los vamos a referir a un mortgage broker, pero pues dependiendo de eso, hacemos el referido y ya el banco entra a la preaprobación de su crédito. Una vez los aprueben por el crédito, ya vamos a tener un presupuesto y con base en eso vamos a empezar a buscar su casa o apartamento en octava. Y pues vemos a ver qué programas de gobierno podemos aplicar para obtener más recursos, para aplicarlos a su cuota inicial. Todo esto, como les digo, depende de cada persona, depende de cada familia, depende del ingreso, depende de su situación. Si no están preparados en este momento, podemos empezar a prepararlos. Y si ya están preparados, podemos iniciar la búsqueda. Entonces me pueden llamar Patricia Clark, agente inmobiliaria en octava. Pueden visitar mi página de internet, casasenotava.com. Pueden visitarme a través de Facebook. Me pueden mandar sus preguntas por WhatsApp. Espero les pueda ayudar y puedan comprar su casa en octava muy pronto. Gracias.